Música Te ayudará cuando ya todo se desvanezca Cuando llegues al fin de tus sueños y de tu existir Él te ayudará cuando tus lágrimas corran como un río Cuando llores en la noche por no ver otro amanecer Él te ayudará, Él te ayudará, te dará su amor Si caído estás, Él levantará y te abrazará Y si débil estás, fuerzas te darán, Él no te dejará Él te ayudará, no importa tu carga cual sea Si supieras tú como Él sufrió Tienes que pasar la prueba si quieres crecer No dejes de creer en Él Él va a estar allí cuando tú le estés pidiendo No te dará la espalda cuando estés grabando Él te ayudará, Él te ayudará, Él te ayudará Te dará su amor Si caído estás, Él te levantará, Él te levantará Y si débil estás, fuerzas te darán, Él te dejará Él te ayudará, no importa tu carga cual sea Él te ayudará, Él te ayudará, Él te ayudará Él te ayudará, Él te ayudará, Él te dará Él te ayudará, Él te ayudará, Él te ayudará Él te ayudará, Él te ayudará, Él te ayudará Él te ayudará, Él te ayudará, Él te ayudará Él te ayudará, Él te ayudará, Él te ayudará, Él te ayudará Él te ayudará, no importa tu carga cual sea, Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. Amén.